Y volvemos hasta Puerto Llano, la Navidad llega a la ciudad minera cargada de eventos para que nadie se quede sin disfrutar en unos días donde la familia, el reencuentro con los amigos y el tiempo libre son la tónica general. Para ello, desde el consistorio han apilado un gran número de eventos que abarcan desde el ocio al deporte, al que será difícil sobrevivir. Y es que hablando de supervivencia, uno de los eventos estrella en la Navidad minera será la celebración de la segunda Survival Zombie el 16 de diciembre, en la que como novedad se va a llevar a cabo una cena de hermanamiento entre los participantes, que será el inicio del Real Game. Recalcar que el inicio del juego será el inicio de la cena, o sea, será una cena on roll, donde ya habrá actores y personajes que interactuarán con los jugadores, entonces alargamos un poquito más el juego de esas siete horas a ocho o nueve, porque la cena va incluida en el juego y ya se está jugando desde el inicio de esta cena, ¿no? Aunque les dejaremos cenar tranquilamente. Bueno. Bueno. Gran parte de la cena, ¿no? Serán personajes que llenarán las calles de Puerto Llano de terror, de sangre, pero sobre todo de diversión. El día 22, por la tarde, será la inauguración de la Central de los Sueños. Estará hasta el día 31. Allí los niños podrán divertirse, soñar, ilusionarse, aprender en los talleres. Habrá mucha diversión. El día 27, a las ocho y media, en el Auditorio Municipal, será el musical de La Bella y la Bestia. Para los menos atrevidos y los que creen en los finales fénices, se podrá disfrutar del musical de La Bella y la Bestia en el Auditorio Pedro Almodóvar de Puerto Llano el próximo día 27 de diciembre con las entradas a 15 euros y esto dentro de la programación de la Concejalía de Cultura. Y el día 5 de enero, a las seis, será la gran cabalgata de los Reyes Magos. No hay palabras para poder explicar ni para poder expresar la ilusión por los Reyes Magos, por la ilusión de esa noche, la noche mágica. Una noche muy especial que llevan todos los niños y los no están niños esperando durante todo el año. Para los que gustan de una Navidad tradicional, podrán disfrutar de los Belénes expuestos tanto en el Mercado Municipal como en el propio Museo. También, tras el éxito de las pasadas ediciones, volverán a abrirse las puertas de la Central de los Sueños del 22 al 31 de diciembre. Y como no podía ser de otra manera, se dará cabida a la visita de sus majestades los Reyes Magos, que estarán en el paseo del 2 al 4 de enero para hacer su tradicional cabalgata la noche del día 5 de enero. Y si es usted de los que aprovecha sus vacaciones para hacer deporte, también tendrá la oportunidad de disfrutar de él, pues eventos como la 45 edición del Trofeo de Campo a Través, con el Circuito del Pozo Norte como escenario, se celebrarán el próximo día 22 de diciembre. Sin duda, las dos cosas más orgullosas que yo tengo aquí, y que este equipo de gobierno se siente muy orgulloso al realizarlo, es el Torneo de Navidad. Todos los que estamos aquí y somos deportianos sabemos lo importante que ha sido el Torneo de Navidad en nuestra juventud. Hubo un tiempo, a raíz del 2011, que por distintos problemas se tuvo que suspender. Lo volvimos a recoger en el año 2014 y es todos los colegios de nuestra ciudad, todos los colegios de nuestra ciudad, desde el día 27 de diciembre y hasta el 4 de enero, participarán en torneos de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y predeportivas. Disfrutar, compartir y volver a ser niños, el resto son solo excusas para conseguirlo.